Bueno, pues aquí otro día con vosotros en dondecomersano.es y hoy vamos a ir a hacer unas visitas por Valladolid y vamos a tocar el tema de hamburguesa que a lo mejor, dicho así, parece como un plato de nivel inferior. No, no, no. En Valladolid y en todos nuestros restaurantes sostenibles de dondecomersano siempre tienen o algunos de ellos de los restaurantes tienen esa hamburguesa gourmet esa hamburguesa que le damos un giro de tuerca un poquito más exclusiva. En este caso, y como ejemplo, vamos a poner una hamburguesa con foie y con boletus. Os voy a explicar ingredientes que tenemos aquí que, bueno, lo que va siendo lechuga, tomate, cebolla de una clásica, una carnecita, en la carnecita también una mención especial que a lo mejor son de buey, de añojo no la clásica siempre, o de cerdo, de ternera o mezcla. El gramaje pues suele ser también bastante mayor y en este caso vamos a hacer la hamburguesa con boletus y con un poquito de foie. Los boletus, ya tengo aquí la crema de boletus no os quiero aburrir con cosas que son sencillas que es un poco saltear los boletus y a lo mejor si queréis con un poco de ajo pero yo lo haría sin ajo para que el sabor del boletus no se degrade y entonces luego solo es triturar y ya tengo aquí la crema de boletus. También tengo unas patatas fritas haciéndose aquí porque el acompañamiento de una hamburguesa son patatas. Bueno, y nos vamos a poner al lío. Vamos a subir aquí, ponemos la carnecita también en este caso la cebolla la vamos a confitar un poco la vamos a poner en la sartén con todos los ingredientes con la carnecita. Voy a hacer aquí una juliana. Así fina. Y en la misma sartén para que se junten jugos para que se junten sabores para que sea una hamburguesa espectacular. Un espectáculo tanto a la vista como al gusto. Bueno, pues ahí la hamburguesa, la cebolla confitándose. Voy a poner unas rodajitas de foie. Vale. Que esto cada restaurante pues le va a poner su toque a esa hamburguesa un poquito más especial, a esa hamburguesa gourmet. En este caso lo he hecho yo así, pero seguramente si os metéis en los restaurantes donde las tienen, pues os vais a sorprender de las cosas que hacen. Vale, la patatita haciéndose, la carne también, la cebolla, el foie. Vamos a montar un poquito lo que es la hamburguesa con unas rodajas de tomate. El tomate, el tomate también es un espectáculo, el que tengo aquí. Es un tomate de huerta que es solo carne. También tienen un poquito de cuidado en los productos. Ya que la hamburguesa es gourmet, pues le ponemos el mejor tomatito, la mejor lechuguita, el cogollín. Ven, mira, no le voy ni a quitar las hojas, voy a quitar así. De este cogollo estupendo. Y lo que me tenéis que dar, pues ese tiempecito en que se haga la hamburguesa, ¿de acuerdo? Que se me hagan las patatas que casi están, las voy a sacar. Y que se me haga todo esto, se junten sabores, el foie. Voy a echarle un poco de sal del Himalaya al foie. Hasta en la sal somos exclusivos. Porque esto va a ser un espectáculo. Pero darme unos minutos en lo que se hace todo esto y la monto, ¿vale? Y así veis ingredientes. Pues ya me habéis dado ese tiempecito, ¿eh? Mire, aquí está la hamburguesa ya hecha. Ya le he puesto por encima los trocitos de foie, porque enseguida se hace. Y entonces, pues es lo primero que tal. Y entonces, ¡pup! Lo he montado, ¿eh? Ya vamos a sacar esta hamburguesita. La cebollita la sigo ahí confitando con todos los sabores espectaculares. Otra cosita, las patatas, viene muy bien, que una vez que las saquemos, en un papelito absorbente, ¿eh? Para que, pues el exceso de grasa, ya que es una comida un poquito, ¿eh? De, un poco fuerte de grasas, pues evitar lo más posible. Entonces, lo he puesto ahí hasta un ratito. Habéis visto que ya ha absorbido bastante aceite. Y aquí las tenemos. De acompañamiento, pues es lo clásico y yo creo que eso no lo vamos a cambiar. Vamos a quitar esta un poquito más oscura. Por la acrilámida, ya sabéis. Y ahora, toquecito de crema de boletus. Luego podéis echar la mostaza y el ketchup, ¿eh? Y todo lo que queráis. Pero este le da un toque, pues especial, lo que estamos haciendo, algo especial. ¿Ven? Esa hamburguesa gourmet. Y, por último, esta cebollita que ha recogido todos los sabores y que está confitadita, blandita y rica. Por encima. Ahí. Pipipi. Así. Perfecto. Nada más. Cerramos. Cerramos. Y apagamos. Y a comer. No me digáis. Un espectáculo. Luego lo acompañáis con lo que queráis. Que he hecho. Mostaza. Maonesa. Pero ese saborazo está ahí. Con todo, gourmet.